guerrerosesme.blogspot.mxw radio en que ha pasado con los trabajadores del ESME, Martín Esparza Flores 9 de septiembre del 2013. Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas Sme, que por cierto, usted empezó ahora las movilizaciones por aquello de la reforma energética. ¿Voy bien o me equivoco, don Martín? Martín Bueno, nosotros tenemos un movimiento desde hace casi cuatro años y que en todo este tiempo hemos insistido en que el decreto autoritario de Felipe Calderón para extinguir a Luz y Fuerza del Centro, para despedir a 44 mil trabajadores, está inmerso dentro de esta política privatizadora de entrega del sector eléctrico a las transnacionales. Ese es el fondo. Martín Claro. Oiga, ¿cómo ve ahora con la nueva administración? ¿Hay esperanzas de que revivan o que verdaderamente coloquen donde deben de estar los que no han aceptado su liquidación del ESME? Martín Mira, traemos una mesa de negociaciones con el secretario de Gobernación, con el mismo subsecretario, y tenemos ya propuestas en la mesa. ¿De ustedes o de ellos? Martín De ellos y de nosotros. Martín Ah, ok. Oiga, o sea, ¿no están cerrados al tema como pasó con la reforma educativa? Martín No, no están cerrados al tema. Aquí hay derechos adquiridos de trabajadores. Por ejemplo, hay compañeros que se quedaron con 29 años de servicio. Martín Sí, pues volando ahí. Martín Pues un compañero de 29 años, constitucionalmente no lo puedes despedir. Y tiene derecho a una jubilación. Martín Y eso es por un lado, pero por el otro, por ejemplo, el próximo 12 de septiembre, se ha mencionado que entregarán al Congreso una iniciativa de ley para tener una tarifa justa y para que el acceso a la energía sea un derecho constitucional. Martín Platíquenos un poquito de esto, don Martín. Martín Sí, es una iniciativa ciudadana que ha sido elaborada por la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica y otra organización que se llama Red Nacional de Usuarios. Martín Platíquenos y ha sido también con la colaboración del Sindicato Mexicano de Electricistas. Martín Platíquenos resulta que la empresa de clase mundial, que nos dijeron que iba a atender nuestra zona, pues en todo el país tiene un problema grave sobre las tarifas eléctricas. En todo el país hay un abuso, recibos impagables, síntomas de lectura, y las tarifas se ajustan cada mes. Martín Platíquenos y por la economía que tenemos los mexicanos, pues hay una gran resistencia ya para pagar estos altos costos de las tarifas eléctricas. Entonces se plantea, elevar a rango constitucional, en el artículo cuarto de la Constitución, que la electricidad sea un derecho social y humano de todos los mexicanos, y que se establezca una tarifa social justa. ¿Cuántos usuarios domésticos hay en el país? 36 millones. Ah, ¿cómo qué? Pero si somos un chorro. Sí, pero se habla un usuario, es un servicio, es para una casa, que en la casa hay cuatro o cinco géneros. Pero yo sí, ¿sabe qué he visto, don Martín? Ve uno el mapa de qué tarifa le aplican a quién, ¿no? Claro. Y hay zonas de centros comerciales con tarifa, la más baja, la más subsidiada. ¿Cómo se dice eso? Y uno dice, a ver, a ver, ¿cómo? Hay tarifas que no pagan. Sí, está complicado. Porque imagínate, los usuarios comerciales, o los grandes consumidores, como se llama, su recibo de luz es deducible de impuestos. El consumo de luz está inmerso en los precios de sus productos. Y al final, quien termina pagando, pues son los servicios domésticos. Y entonces nosotros lo que estamos platicando con todos estos usuarios en todo el país es presentar esta iniciativa que la vamos a llevar el próximo jueves al Senado de la República como Cámara de Origen. Es una iniciativa ciudadana que traemos ya una campaña nacional de recolección de firmas. Estamos cabilleando con varios senadores para que ellos hagan suya esta iniciativa y que abra el debate. Hay un análisis que hacemos nosotros de cuánta energía es la que consumen estos 36 millones de usuarios domésticos de todo el país. Y en promedio son del 25% de la demanda. Y entonces se alcanza a abastecer a estos 36 millones de usuarios con toda la generación hidroeléctrica y geotérmica del país. Y el costo de producción del kiloguador anda al orden de 54 centavos el kiloguador. Y entonces es suficiente para que con esta forma de generación y además que no contamina y que las hidroeléctricas son del Estado, las geotérmicas son del Estado, pues esa es la tarifa social que nosotros planteamos en el cobre a los usuarios. Y donde pues de acuerdo a la economía pues sí se puede cubrir. Pero no se puede cubrir a 3 pesos 50, no se puede cubrir a 1 peso 70 centavos con las de gas, con las termoeléctricas, las ciclos combinados. Y entonces nosotros decimos que esta es una demanda que puede articular pues a los 36 millones de usuarios de todo el país. ¿Qué opina usted por ejemplo de las plantas estilo Laguna Verde? Pues mira, la Laguna Verde es una planta nuclear que está instalada desde hace más de 30 años. Que por cierto acabo de tener un documento donde la última reparación que le hicieron a Laguna Verde la hizo Iberdrola. Una empresa española que fue privilegiada con este contrato por la secretaria de Energía, Georgina Kessel, que hoy es pues consejera externa de Iberdrola. Resulta que para esta planta de generación nuclear, pues Iberdrola no tiene la experiencia para este tipo de trabajos. Y lo hicieron sin que quedara bien, por sobrecostos, y ahí está generando por lo menos 250 megawatts por hora. Pero entonces es una bomba de tiempo porque no pudieron reparar, no pudieron arreglar, no pudieron hacer las mejoras. Y entonces el tema de la energía nuclear es un debate mundial, lo que acaba de pasar en Japón. Y cae. Entonces es que al final, cuando se terminen los hidrocarburos o el gas, pues otra forma de generación eléctrica del país será la nuclear para la necesidad que tiene la humanidad. Pero son temas que están todavía muy lejanos para que nuestro país pueda funcionar. Aquí hay alternativas importantes como las hidroeléctricas, las geotérmicas, también las eólicas, la energía solar. Bueno, son formas que se puede generar electricidad a bajo costo para que los usuarios puedan seguir teniendo pues este satisfactorio que es la energía eléctrica. Están preguntándonos ya muchas cosas en las redes, don Martín, y aquí le paso a la güera, Paulina, para que nos vaya platicando. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Oiga, díganos, ¿van a hacer marchas? ¿Van a estarse manifestando? ¿Vamos a sufrir un poco más con este tipo de salidas a las calles, nosotros los ciudadanos? Pues mire, sufrimos más cuando nos despojan del patrimonio de cada uno de los trabajadores o de los mexicanos. O que se despojan de sus empresas públicas o que las entregan a las multinacionales y cuando no hay espacios para poder trabajar o para ayudar a tus hijos a la escuela. Entonces eso es más grave que una movilización, porque la movilización pasa en unas horas, se termina, sigue solicitando los vehículos normalmente. Y bueno, nosotros creemos que estamos ante una emergencia nacional por el despojo de los derechos establecidos en la Constitución. O sea, sí se van a manifestar. Y me queda claro que, bueno, que para algunos será más importante y para otros es más importante. Las movilizaciones les afectan de más porque no están a lo mejor de acuerdo con ustedes, don Martín. Entonces, bueno, pues hay puntos de vista encontrados y nos toparemos ahí. Oiga, don Martín, pero me refiero, ¿y van a ser, ya tienen como planeado movilizaciones o plantones a lo largo de esta semana? ¿O van a interactuar, por ejemplo, con el sindicato de maestros? Ellos anunciaron que ellos regresan hasta el 17. ¿Qué está planeado? Nosotros tenemos, para entregar la iniciativa de ley el próximo jueves, a las 10 de la mañana, la vamos a entregar en el Senado de la República. Y va a ir acompañado de miles de firmas. Miles de firmas que estamos en todo el país recolectándolas para que una comisión de senadores la reciba, la haga suya y la presente en términos de la ley del Parlamento y su propio reglamento. Eso va a ocurrir el próximo jueves a las 10 de la mañana, están invitados. ¿Estaba al lado por algún político estilo Andrés Manuel? Bueno, veíamos ayer en el plantón también a Damián Alcázar, que hizo un muy elocuente discurso. ¿O es simplemente de los trabajadores o de los mexicanos en general? Es de los usuarios de energía eléctrica. Estamos con la Asamblea Nacional de Usuarios, la Red Nacional de Usuarios, el Sindicato Mexicano de Electricistas, otras organizaciones están participando. Y es una demanda ciudadana. Ustedes chequen los recibos de luz que están llegando a la zona central del país. Antes decían que con luz y fuerza era cara a la luz, y quitando luz y fuerza al centro, iban a bajar. Y Juan, a casi cuatro años, el incremento ha sido del 200, 300, en algunos casos, hasta el 1000% de incremento de la luz. Pues cuál es el beneficio para los usuarios. Entonces, lo que observamos es que es una forma de descapitalizar a los usuarios, y es una forma de pagar toda la pésima administración de los organismos públicos descentralizados. Que ante esta amenaza de cortes, incluso te están demandando, te llevan a tribunales, te quieren embargar tus propiedades por no pagar la luz. Imagínate que la gente está pidiendo prestado para pagar la luz, cuando es un servicio público, y tenemos demasiada agua en el país, para generar electricidad a bajo costo, que no contamina, y también tenemos plantas geotérmicas. Sí, porque hay que pagar el recibo, ya después averiguamos. Primero hay que pagarlo. Haga un convenio, te dice. ¿Ah, sí? No, a mí ni me lo propusieron, oiga. Sí, no, y llegan y te cortan, y además ni son trabajadores de la CFE, son policías, son compañías contratistas. Híjole, qué miedo. Y entonces, esta situación es la que nos lleva a entregar esta iniciativa el próximo jueves. Varios senadores, porque son los que legislan, la van a hacer suya, esa demanda ciudadana de usuarios, y esperamos que pueda vincular a todos los usuarios de energía eléctrica, porque desde el norte hasta el sureste tienen el mismo problema de los altos costos en la tarifa eléctrica. Don Martín, ¿hay alguna página donde se pueda conocer previamente la propuesta que van a presentar aquellos que la quieran apoyar o que le quieran hacer alguna observación? ¿Está levantada en el internet o en algún lado? ¿En dónde la podemos ver? La pueden checar en la página SME. ¿S? S. Ah, o sea, de SME. ¿Ok? SME.rg. ¿Ok? Ahí la pueden bajar, la iniciativa. ¿Vas a ver de qué se habla? No. Exacto. Es elevar a rango constitucional el artículo cuarto, el derecho a la electricidad como un derecho social y humano. Esto está vinculado con una serie de tratados internacionales, por ejemplo, en la Organización de Estados Americanos está el derecho a la ciencia y tecnología, y la electricidad forma parte de la ciencia y tecnología, y entonces está vinculado también con otros tratados, por ejemplo, como el derecho a la vivienda, y la vivienda dice que debe de contar con energía eléctrica, y resulta que tienes vivienda y te la cortan. Y entonces dices, no puede ser que teniendo un país con grandes recursos naturales, pues hoy tengas que pagar una de las tarifas eléctricas más caras de todo el mundo. Pues qué le cuento del gasolinazo, don Martín, que también, ahí no cantamos mal las rancheras. Pues le agradezco mucho el tomar esta llamada, otro día le invitamos a ver si se acerca por acá, debatimos con quienes están de acuerdo, con quienes no, ¿le parece bien? Sí, correcto, estamos nosotros abiertos al debate, y ojalá que estos medios como el tuyo y otros más programas se multipliquen, porque hace unos días Pedro Joaquín Hotwell, el secretario de Energía, dijo que para el tema de la reforma energética, pues la sociedad tiene que opinar, entonces hay que agarrarle la palabra para que se abra más espacios como este, como el tuyo, democráticos, donde se escuchen todas las voces a favor, en contra, y al final los usuarios o los ciudadanos, pues hagan su mejor juicio. Muchísimas gracias, don Martín Esparza Flores.